Esta semana en Capital de los Simios. Continúa la teleserie en Estados Unidos. Trump no reconoce la derrota. ¿Habrá fraude? Tribunal Constitucional declara ilegal ley mordaza. Aún tenemos patria, ciudadanos. Cambio de ministro del interior. Se va el duro y entra el amigo del pueblo. Segundo 10% al portas de ser aprobado. ¿Qué se va a confiar para navidad? Todo esto y mucho más, ¿en dónde? En la capital de... Con mono incluido. Con bonito. ¿Cómo estás, Nathation? Yo bien, ¿cómo estás? Bien también acá. No me puedo quejar. Con más calor que... ¿Ha hecho calor estos días? Ha hecho bastante calor estos días, sí. Sí, se va a montar en tierra derecha ya para... Oiga, se va acabando el año. Se pasó rápido. Se pasó terrible rápido este 2020. Sí, vamos a caer peronito. Año mierda. Hoy, el año malo, loco. Yo creo que este año va a pasar a la historia. ¿Eh? Como esos años malos, esos años así que... Que después se cuentan para la postería como 1453, como el 722. Que son años que van a quedar marcados y pum, año 2020. No, malo. 1643. Han pasado cosas grandes este año, demasiado. Bueno, en nuestro país, Chilito, todavía es la secuela en principio de año de estallido. Luego, la plandemia. Claro. Oye, yo todavía estoy esperando los contagiados. ¿Sí? Sí, mira, ya dos semanas de las elecciones. ¿Eh? Y supuestamente el virus se manifiesta a los 14 días ya con todo. ¿Ya? ¿Dónde están los contagiados? Es que ya los hizo form ese día, pues. Entonces el guanaco lo aprovechó de infectar a todos. Ah, está. Pues el guanaco tenía amonio cuaternario. Claro. Yo creo que Navarro aprovechó de ir a bañarse ese día. Oye, también perdió trampo. Pero también va a quedar ahí con esa secuela también, este año. ¿Pero perdió? No sé, pues, profe, ¿qué vino usted? Chuta. Mira, oficialmente, oficialmente, en este momento, día domingo 8 de noviembre, a las 20 y 15 horas que estamos grabando, Biden va con 279 votos y Trump 214, cuando quedan cuatro estados por definir. Por lo tanto, Biden ya logró el número mágico de los 270. ¿Pero es quién llega primero o quién llega a ese número? No, quién llega. Ya. Porque los otros estados que faltan, por ejemplo, ya no dan para darle votos electorales a Trump, como para que empatara, digo yo, no sé, pues. No, de hecho, Trump va a quedar con, en el caso de que llegara a ganar los otros cuatro estados, que es Carolina del Norte, súmele 15 más a 214, diría 229. Georgia, son 16 votos, o sea, llevan 229, 239, 245. Ya. Y el otro es Arizona, 245, 256 y Alaska, tres votos, 256, 259. Ah, que debería con 259 votos y ganan a Trump los estados que faltan. Claro. Por lo tanto, por eso, si tú llegas a los 270, es irremontable para el resto. Ah, ya. Y Biden hasta el momento tiene 279. ¿12,39? Sí. Oiga, pero dicen que los muertos le ayudaron por ahí. Uf, es que hay muchas acusaciones de trampa, hay muchas acusaciones de que los conteos de votos... Bueno, primero, lo primero que dice Trump es que él tiene más de 71 millones de votos. Que no dejaron entrar a los observadores republicanos a las salas de conteos de votos. Y cuando los dejaron entrar, los dejaron a una distancia de más de 30 pasos. O sea, son 3 pasos por metro, más de 10 metros. Pero esto fue más que nada por la pandemia, según ellos. Claro, por el tema de la pandemia, que no se podían acercar. Pero desde esa distancia ellos no pueden ver la verdad que está pasando. Oiga, yo vi varios datos cuando se iba dando el tema de las elecciones y la gente iba revisando los votos y todo eso. Por ejemplo, aparecieron varios videos en YouTube de que estaban, por ejemplo, quemando votos para Trump. Había también destrucción de algunas votos que las mismas personas del conteo destruían. Y también, no sé si usted conoce un comentarista. No sé si es comentarista, pero se llama Agustín Laje, un argentino. Sí. Ya, él decía que en no sé en qué estado, de repente aparecieron 140.000 votos para Biden y cero para Trump. Pero el problema de eso fue que aparecieron así, de un momento para otro. Claro, o sea, yo creo que es imposible que en un puro estado toda la gente se ponga de acuerdo y vote en masa por un puro candidato. O sea, más de alguno tiene que haber votado por Trump en este caso. Claro, entonces mucha gente también que dijo que no habían votado, apareció que sí habían votado y habían votado por Biden por correo. Entonces, hay mucha cosa acá que está bastante extraño. Este voto por correo, profe, para aclararle un poco a la gente, fue voto por correo electrónico o por correo certificado, así como correo de Chile. Correo de Chile, sí, papel. En papel. Sí, tú solicitas la papeleta del voto, te envían el voto a ti a la casa. Ya. Y ese voto tú lo marcas y lo envías junto con una declaración jurada, obviamente indicando que eres tú. Y ese voto tú lo envías por correo, lo entrega en un sobrecerrado y tú tienes plazo hasta el día de la elección para poder hacer ese trámite. O sea que tres días después van a llegar los votos, como un plazo máximo. O sea que faltarían votos en este caso como para que llegaran o ya deberían haber llegado todos. Sí, deberían haber llegado todos ya porque ya han pasado más de tres días de la elección. Y ahí esos votos se van a contar. Lo que no quería Trump era que esos votos se contabilizaran porque llegaron después de la fecha de la elección. Claro. Pero aparte de eso, el drama era que mucha gente dijo, no, yo no solicité los votos. Entonces, ¿por qué figura que yo solicité el voto y que yo voté cuando en realidad no lo hizo? Ah, ya. Sí, y el mismo Biden en un video que está en YouTube, acuérdate que YouTube dice la verdad, así que... Pero en una entrevista él dice que él podría, dado el caso, él podría hacer fraude, sabe cómo hacerlo y todo. Ahora, yo no sé si usted vio el video de nuestro amigo Sabandija. No, la verdad que no lo he visto. No, en nuestro amigo Sabandija, ahí él habla de que hay un... Se muestra claramente que a las cuatro de la mañana se paraliza el conteo de votos. Y después, 45 minutos después, Trump iba ganando como por 20, 25 mil votos. Se para el conteo, 45 minutos después, aparecen como 180 mil votos a favor de Biden. Ya. En distintos estados, que eran los claves. Que en el fondo son los estados que Trump terminando... O sea, que Biden terminando vuelta. Oiga, profe, son media raras las elecciones de Estados Unidos. Porque si bien Biden ganó, digamos, por votos electorales, se ve en el mapa electoral, digamos, o por votación que Trump igual arrasó. O sea, si vamos al, digamos, al conteo un poco más, digamos, neto, por decirlo así, Trump ganó más estados. Sin embargo, a lo mejor no tenían estos tipos de votos electorales. Yo, la verdad, que no cacho mucho cómo son las elecciones allá. Pero es como medio enredada, la verdad. Mira, como son estados federados, cada estado se gobierna a sí mismo, por así decirlo. Tiene sus propios gobernadores que son como presidentes locales. Y estos estados, dependiendo del tamaño, la cantidad de habitantes, la importancia, van a entregar votos al colegio escrutador, que son los famosos votos electorales. Por lo tanto, si yo gano por un voto en un estado, todos los votos electorales pasan al candidato. Es por eso, por ejemplo, que siempre California, que es uno de los estados más grandes, que entrega 55 votos electorales, Imagínate, acá solamente tengo contabilizado 9.170.000 votos para Biden y 4.745.000 para Trump. Vale. O sea, en California, los demócratas dan paliza, y siempre han dado paliza. Claro. Pero se entregan estos 55 votos. Entonces, por eso que terminan ganando con el voto popular, que se denomina. Hay más gente que vota por los demócratas, pero al estar repartido por estados, muchas veces también ganan los republicanos. Pero por eso, no es como acá, 50 más 1 y chao. Claro. No, acá es por estados. Entonces, cada estado va entregando una cierta cantidad de votos. Y por ejemplo, hay un estado que se le llama el Círculo de Acero, que son Wisconsin, Illinois, Indiana y Michigan. Estos cuatro estados que están al noreste de Estados Unidos, donde están con la frontera con Canadá, con los grandes lagos. Este Biden da vuelta dos de estos estados, que son Michigan y Wisconsin. Wisconsin entrega 10 votos electorales y Michigan 16. Y aquí es donde tenemos bastante sospecha, junto con lo que pasa también con Georgia. ¿Qué pasa en Georgia? Georgia, ¿dónde? Aquí está. En Georgia, Trump iba ganando por más de 500.000 votos. Y ahora parece que Biden gana por 10.000. Ah, lo dio vuelta. Y lo va a dar vuelta solamente por los votos electrónicos, como bastante, bastante extraño. Es como dice el pombo, sospechosa la verdad. Claro, sospechosa. Entonces, y bueno, principalmente se suponía que eran votos de la ciudad de Atlanta. Pero los votos citadinos llegan antes. No son como los votos rurales que se demoran un poco más en llegar los conteos. Entonces, bastante extraño. A pesar de que Georgia todavía no está definido, al igual que Arizona, Alaska y Carolina del Norte. De los cuales Trump está ganando Carolina del Norte y Alaska. Pero Alaska son tres votos y Carolina del Norte son 15. Georgia son 16 y Arizona son 11. Los estados claves, yo creo, que son Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Que es donde Biden lo termina dando vuelta. Es lo que le terminan dando el triunfo a Biden. A Biden. Pero aquí es donde hay que revisar bien el tema de los votos. Porque también ganó por poquito. Claro. Es muy poca la diferencia. Mire, imagínate que en Wisconsin, que son 10 votos electorales, ganó por 20.000 votos. 1.630.000 contra 1.610.000. Ah, nada. Entonces, bueno, lo que decía el amigo Zandija, que le faltaba un saludo al amigo Zandija. Salud. Era que efectivamente los terminales donde la gente vota electrónicamente se conectan entre ellos. Por lo tanto, es muy fácil que tú, desde la DigWeb o desde cualquier parte, le puedas mandar un comando, un dato. Y esto se replique en los demás servidores o en los demás contadores de papelera. Y esto puede hacer que, en teoría, se le estén dando votos a Biden que no le correspondían. Claro. ¿Ve que no tenemos un sistema tan malo nosotros también acá? El sistema chileno es demasiado limpio. Sí. Es que es demasiado limpio. El sistema... Mira, yo creo que no existe el sistema perfecto en el mundo. No, no. El sistema chileno, si tú no quieres que te hagan fraude, tú tienes que tener apoderados de mesa. Claro. Para que... Porque no hay voto electrónico ni nada, sino que simplemente se cuenta el voto por mesa. Y se cuenta con una rapidez sorprendente. O sea, nosotros se cierran las mesas a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche ya tenemos ganador. O sea, contando 7 millones de votos a veces. Es muy, muy efectivo el sistema. Tenemos que darle gracias a los vocales de mesa y a los presidentes de mesa. Claro. Ahora, ojo. En una mesa se pueden poner todos de acuerdo y cagar una elección. Por eso digo, es tan importante el tema de los apoderados de mesa. Sí, obvio. Que los votos no estén marcados. Pero en sí, el sistema chileno es limpiecísimo. En otros países, por ejemplo, a ti cada comando manda a hacer sus propios votos. ¿Ah, sí? Sí. Y cuando tú llegas a la mesa, te pasan un voto de cada comando. Y lo que tú haces es tomar el voto, doblarlo y echarlo en la urna. Y el resto de los votos de los demás candidatos, tú los votas a la basura. Y sabid lo que se presta eso pa' fraude. Bueno, no sé si se acuerda cuando Evo Morales salió reelecto supuestamente. Como cuarta o quinta vez, bueno. Antes de arrancar. Había muchos videos en donde se mostraban bodegas y salas llenas de votos. Que no estaban contabilizados y cosas así. Claro, que se llevaron prácticamente la urna pa' la casa. Como es el que quiso llevarse la urna en el Estadio Nacional en la elección pasada. Es que estaba volado supuestamente. Claro, bueno. Aquí en Chile, por eso mismo, la urna son custodiadas por los militares. Y los militares tienen orden de disparar a matar. Si alguien intenta, por ejemplo, no sé, robarse la urna o hacer alguna cosa. Ah, pero profe, en la práctica, ¿sabes? Nunca va a pasar. No, lo van a detener. No, le dispararon a un buen cuando quiso ir a quemar a supermercados. Y le van a disparar por robarse unos papeles. Bueno, es verdad. Ahora, ¿qué crees tú que va a pasar con lo de Trump? A ver, yo creo que al final no va a pasar nada, profe. Trump va a ligar, va a batallar. Y yo creo que esto quedó aquí. Prove que a lo mejor se provee que hubo fraude. Pero la verdad es que va a pasar colado. O sea, esto igual va a quedar como una mancha dentro de las elecciones de Estados Unidos. Y Trump también va a quedar como uno de los presidentes que no fue electo. Creo que desde Ronald Reagan hasta ahora Trump, todos los presidentes habían tenido dos mandatos. Y Trump corta esa tradición, por decirlo así. Claro, sí, efectivamente tenían esa tradición. Claro. Y yo creo que va a pasar a la historia como Biden va a ganar. A pesar de que recuenten los votos, hagan todo. Porque cuando pasó el tema de Bush con Florida, que Bush lo termina ganando, era un estado. Y si peleaba por el conteo de los votos manuales. Entonces se contaron, se recontaron y 20 días después, Bush termina ganando la elección. Pero Biden tiene una ventaja muy superior en este momento y que se le pueden sumar dos estados más. Entonces no va a terminar en 279, va a terminar mucho más. Yo creo que es el gran punto. Por ejemplo, Arizona, que también gana casualmente 20.000 votos, son 11 votos electorales. Y en Georgia, que son los 16 votos electorales, está ganando por 20.000. Claro. Y aquí es donde Trump está poniendo todas sus fichas. Pero así todo, ya tiene 279. Entonces para mí, lo más importante son Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Ah, buena. Que se lo da vuelta, no sabemos si es la mala y no sabemos bien qué ocurrió. ¿Y alguna consecuencia de que se vaya Trump y Jake Biden? Para Chile, ninguna. Chile, el mundo. Para el mundo, ninguna. Ninguna. Es la misma acuerdo. Yo creo que sí, pues profe, van a haber consecuencias. ¿Cómo cuál? Como que cuando llegue Biden, va a bajar el dólar. Así que cabrón, atento, porque ahí se puede comprar por Amazon más barato, por Ali y por Witch. Así que, ¿cuándo jura el Biden? El 20 de enero. Ya pues, estén atentos a las bolsas, porque ahí... Oye, pero ya bajó. Me está comprando. Estaba a 7.55, nivel más bajo desde enero. ¿Ah, sí? Sí. Ah, entonces ahora hay que comprar, profe. Sí. A ver, la verdad, no sé por qué se escandalizan tanto. A mí me da risa ver a los zurdos, que están en contra de Trump y le meten fichita a Biden. Si en el fondo es como escoger entre Joaquín Lavín y Mario Desbordes. Sí, po. Esa es la elección en Estados Unidos. Biden no creo que sea un izquierdista radical, ¿cómo? No, mira, supuestamente tiene el apoyo del movimiento LGTB y todas las locas de California. Pero, pero, en la práctica, con el Senado que va a tener Estados Unidos, que quedó con mayoría republicana, no va a poder hacer ningún descalabro ni aprobar leyes muy progresivas o progresistas, por así decirlo. Ah, ya. Acuérdate que en Estados Unidos quedó la cagada con Obama cuando él era vicepresidente porque Obama intentó colocar el Obamacare. Sí, pues era como el GES acá. Sí, bueno, era FUNASA. Ah, FUNASA. Sí, que la gente podía cotizar por un fondo común y lo trataron de comunista, de socialista y le quedó la cagada, po. Sí, po. Pero eso nunca se implementó. Sí, se implementó, pero... Yo tenía entendido que se había implementado, pero cuando llegó Trump, dijo ya, Obama que fuiste bueno. Sí, lo sacó, sí. Sí. Entonces, lo más probable es que Biden coloque el Bidencare. Y aparte de eso, no... Porque, ojo, Estados Unidos es un país ultraderechista, muy conservador, donde el bipartidista, donde el que se quiera postular por fuera, no tiene nada que hacer. Existía una candidata liberal, yo no sé cuánto, jojo, no sé cuánto, que ni siquiera se nombraba, que sacó como un millón nueve, casi dos millones de votos, y que decían que esos dos millones de votos le costaron a Trump. No, los independientes siempre han existido y no... De hecho, hay hasta partidos socialistas ya, pero representa el 0,3% de los votos, entonces... En Estados Unidos la gente es de derecha y se diferencia. Saben que los demócratas son como RN y los republicanos son como la ODI. Ah, ya. Eso es. O digamos ya Evópolis, ya con los demócratas. No, pero de repente son más radicales, profe. Ve a... Bueno, ve a por las dos y vas a ver de lo que estoy hablando. Sí, pero ojo que ahí se jugó también con los movimientos más racistas de Estados Unidos. Sí, con más racistas. Bueno, pero no tenemos spoilers. Claro. Oiga, profe, pero también tenemos noticias locales, pues. Sí, pues. Creo que Carmen Herre está llorando, se metió en una cueva, a llorar donde se metió a llorar el Duro Pérez también. Claro. Porque no va a aprobar la ley Mordaza. Claro, el Tribunal Constitucional declara ilegal ley Mordaza. Qué lindo. Qué lindo. Lindo por dos cosas. Primero, porque se está respetando un derecho fundamental de la gente como es la libertad de expresión. Y segundo, porque los zurdos están con ejes en el culo. Oh, qué lindo. ¿Por qué les gusta sufrir a los zurdos, profe? ¿Qué les hicieron? No han hecho sufrir tanto nosotros que... Es que claro, cuando la prueba y el rechazo, ahí quedó con una espírita en el corazón. Claro. Oiga, profe, pero esto fue más que nada un tecnicismo, entiendo yo, fue porque, bueno, esto requería un quórum calificado como para aprobarse y como no hubo quórum, tuvo que pasar al Tribunal Constitucional el cual dijo que esto era inconstitucional. Claro, entonces, y aquí muchas veces están diciendo, vieron que hay que cambiar la Constitución porque tenemos este famoso Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que da es garantía de que las leyes que se están haciendo sean buenas leyes o relativamente buenas o que cumplan con lo que la Constitución dice. Por lo tanto, si quieren hacer una nueva Constitución va a tener que existir también un Tribunal Constitucional nuevo. Que cuide esas leyes. Ajá, pero respecto a esto yo le tengo una sorpresa, profe. Cuénteme. ¿Usted sabía que en el artículo 19 y en el numeral 2 de la Constitución de ahora no se respeta tanto la libertad de expresión? No, ¿qué dice? Yo le voy a leer el numeral 12 del artículo 19 que dice, textual, la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma o por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y de abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley, la que deberá ser de por un calificado. A ver, voy a repetirlo, ¿ya? Dice, la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Sí. Dice, y después dice, sin perjuicio de responder a los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. O sea, por una parte, se respeta la libertad de opinión, la libertad de expresión, siempre y cuando sea lo que el Estado dice, ¿me entiende? O que lo que el Estado diga que lo que está correcto no, ¿entiendes? Ya, por ese lado querían meter la ley mordaza ahí, pero ojo, mira, por ejemplo, nuestro gran y querido gurú, don Eduardo Guillermo Bombalé, ¿cuántas veces pasó en Cana porque él no se quiso decir de dichos y que fue acusado de injuria y calumnia? Con policía, que en ese caso es por lo mismo, o sea, tú eres libre de decir lo que quieras, pero si tú estás cometiendo una injuria o una calumnia contra una persona, y esa persona te denuncia y tú pierdes, tú te puedes ir preso. A eso se refiere específicamente con el tema de sin perjuicio, de que, claro, se protege la honra de las personas, y por eso que Carmen Herz en el proyecto hablaba de dignidad. El proyecto más que nada apuntaba a las personas que tenían negacionismo con el tema de los atropíos, los derechos humanos en cuanto al régimen de Pinochet, ¿cierto? Claro, la ley es súper específica, es desde el 11 de septiembre del 73 hasta el 11 de 14.990. Claro. No es para el extranjero, ni es para otro repoco en Chile. Ah, no es para otro repoco. No, no, no es para otra repoco, o sea, era una ley hecha a la medida, al saco. Claro. Y eso era lo peor. Y esto se podría volver a discutir, digamos, en la Cámara, o una vez que lo rechaza el Tribunal Constitucional, ya ese proyecto se desecha. Se está desechando ahora. Lo que tiene que hacer la Cámara es ver qué acción tomar. Si reponer un proyecto parecido, que se apruebe por el quórum que se necesita, porque tenemos distintas aristas de lo que fue el tratado, o sea, la resolución del Tribunal Constitucional. Entonces, eso lo tiene que ver ahora la Corte, porque si se desecha, propiamente tal, si llega a ser ley y se declara inconstitucional, se elimina. Ah, ok. Entonces, lo que van a hacer ahora es tratar de cambiar. Por eso que los diputados van a esperar a conocer la sentencia en detalle para analizarla antes de determinar qué hacer con el proyecto. Ah, buena. Por eso, una de las normas del proyecto presentado en el 2017, dice, buscaba penalizar con hasta tres años de cárcel a quienes justifiquen, aprueben o nieguen las violaciones a los derechos humanos del régimen cívico militar de Pinochet. ¿Cómo es esto? ¿Aprueben o nieguen? O sea, no podríamos haber dicho, pero qué economía más grande. Claro. No se podría eso, ¿cachai? Justifiquen. Pero ojo, que hasta la misma sociedad interamericana de prensa y Human Rights Watch, el Observatorio de los Derechos Humanos, rechazaron esta ley. Dijeron que no, que esta ley estaba hecha a la medida y que no tenían nada que ver. No, claro. Si al final uno puede pensar y opinar lo que quiera, ahora que sea verdadero o que esté lo correcto, es otra cosa. Claro, es que eso puede... Sí, claro, no más. Pero, claro, obviamente, si te van a enjuiciar porque a lo mejor tú opinas distinto o porque tienes un pensamiento distinto de lo que pasó, pues estamos hablando de, obviamente, una dictadura comunicacional. Del pensamiento, sí. Del pensamiento. Ahora, según los sordos dicen que esto ya en Europa fue zancado y que si tú decís la palabra nazi también te puede ir en cana. No, pero eso no es tan así, profe. Por ejemplo, en Alemania no es tan así. O sea, por decir nazi no te va a ir en cana. Por actuar o por... Tú eres nazi, sí. Claro, pero también se le olvida que el mismo Parlamento Europeo recomendó que también el comunismo sea declarado ilegal. Claro, ilegal. Pero se le olvida eso, se le olvida. Una por otra, entonces, pues Carmencita. Claro. Va a tener que cambiarte partido. Sí, pues. Oye, y el que... Es que es muy cómico, de verdad. O sea, un comunista hablando de violación a derecho humano... Oye, como el otro chiste, bueno, no sé si será el chiste, pero el que se cambió fue el alcalde de Estación Central. Se cambió a Santiago, centro. Sí, se nos va el duro, que de duro no tuvo nada. 98 días duró en el cargo. No, no duró menos que un candy. Pero sé que yo lo encuentro súper, súper peligroso lo que pasó. Muy, muy peligroso. Oye, pero ¿se fue porque le dititó la pera? Sí, porque lo iban a dejar 5 años sin poder ejercer, porque la votación le fue en contra. Pero ahora, entonces, ¿no va la acusación constitucional? No, no va. O igual. No, no va, se retira. Pero ¿cómo fue entonces que en el caso de Mañalich se fue cuando estaba a puertas de, digamos, aprobarse esa acusación? ¿O fue distinto eso? No, lo de Mañalich tiene que ver con que él se retira, él se va, pero la acusación siguió. Acá desecharon la acusación. Cuando se bajó el ministro, bajaron la acusación. Y ese es un gesto, un síntoma de que esta acusación era totalmente política. Aquí no había... ¿En el fondo de qué lo estaban acusando? Oiga, pero si la acusación está más manosea que la creé esta. Ahora le querían poner una acusación al ministro Briones porque había pedido los RUT para el tema del retiro del 10% al segundo. Claro. Mire, la verdad. Es que, por eso, o sea, lamentablemente se está ocupando la acusación constitucional para tratar de bajar a los ministros y en el fondo tener un parlamentarismo de facto. Esto pasaba... A Balmaceda se lo hicieron, pero mucho, donde ministros a veces ni siquiera duraban un día en el cargo. Y tenían acusación constitucional y los bajaban. Netamente porque al Congreso, a los señoritos, no les gustaba. Entonces, ¿ahora qué es lo que están haciendo? Piñera nombra a cualquier persona y lo más probable es que empiecen a atacar ahora a cualquier otro ministro. Claro. Porque ya es, netamente, los locos ya perdieron la vergüenza. O sea, ya esto es política. Y cuál es la única forma de hacer cagar al gobierno? Es haciéndole acusaciones constitucionales a los ministros y bajándole los ministros. Imagínate, un ministro del interior que no alcanza a durarse en día, habla pésimo del gobierno. Porque significa que el ministro del interior es el ministro en jefe de los demás ministros. Profe, el gobierno en sí habla pésimo del gobierno. Bueno, claro, lamentablemente, sí. Pero a mí me llega a dar pena de por qué tiene que retirarse el ministro antiguo. Oiga, ¿y qué opina del nuevo ministro? Mira, el nuevo ministro, Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, es un loco que tiene un perfil pero completamente distinto al ministro Pérez. Sí. Es una persona que, mira, es como que hubiera nombrado a Codima. ¿A quién, perdón, profe? A Codima. ¿Codima? Sí. ¿El de la Florida? No, pues el de la Florida es Carter. Codina es el de... Sí, Codina es el de Puente Alto. ¿Ya? Germán Codina. Son muy cercanos a la gente, estos dos ministros. O sea, este ministro es demasiado cercano de estas personas que buscan los votos en la calle, propiamente tal. Y una persona que está en terreno. Vamos a ver si es que ahora va a estar en terreno o no. Si va a ir a la Araucanía o no. Entonces, ¿él podría combatir con flores la violencia de la Araucanía? ¿Con poesía? ¿Con música? ¿Con charanco, no? Y capaz que sí. ¿Sí? ¡Yupi! Sí. Capaz, poes. Pero yo creo que usted le vio os palpiando como para parar esa violencia, ¿no? Porque está la carga allá en la Araucanía, o sea, son incendios todos los días, muertos. Es que la verdad yo no veo, en este momento, no veo a nadie dentro del gobierno que pueda hacerlo. No hay. No hay nadie que, como ministro del exterior, pueda ir y decir, ya, vamos a ir a ponerle bueno a esto, porque corresponde, no. De verdad que no. ¿Y si ponemos a Hermógenes? Es que no es del gobierno. Ah, pero no importa. Lo ponemos nomás. Pero Hermógenes se va a hacer un país solo con las tres comunas, po. ¿Sí? O sea, qué desafortunada la frase. Sí, fue muy desafortunada la frase. Porque mira, nosotros nos reímos de los zurdos que decían, ay, ¿por qué no hacemos dos chiles? En un chile juntamos a todos los trabajadores, los obreros y bla, 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 y en el otro chile dejamos a los empresarios, a los explotadores, a los ricos y bla, bla, bla. Y todos le contestamos, sí, eso ya existió y se llamó el muro de Berlín. Y fue como, oh, tú estás down for what? Y este viejo viene a sacar el mismo ejemplo, no, Hermógenes. Te me caí, este, pues viejo, no podía ser eso, po. Bueno, pero ya estás en ir, Hermógenes, pues igual le cuesta también un poco hilar la idea, pero bien. Sí, pues en todo caso, po. Oye, profe, ¿qué le parece si vamos a una pausita? Nos quedó un tema pendiente, pero... Tenemos que saludar a nuestro amigo primero, po. Ah, también, pues se nos había olvidado nuestro gran oficiador que es Roland MPTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y del mundo, incluidos todos los canales premium DC, deportes, adultos y más. Contenido BBB más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple F, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar de servicio. Para más información, comuníquense directamente al WhatsApp de Roland Dino, el más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Roland Dino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Grande Roland. Grande Roland. El otro día vi y ya tenía más de 7.000 canales. ¿Ah, sí? Sí. Buena. Sí. Y también, también, durante la semana me pegué una escapadita a la playa y me llevé mi TV Box y pude ver ahí el partido de Coquimbo, el partido de la Católica, sin tener direct TV instalado. Ja, ja. Pero no remarca el profe, no diga nada. Ah, verdad, chuta. Pero para los que no pudieron ver el partido porque no tenían ese cable operador instalado. Ahí póngale un pito, póngale un corte. Le voy a tener que poner un corte, sí. Claro. Efectivamente pudimos disfrutar de esos partidos, así que ningún inconveniente. Sí, pues. Oiga, ando medio tatarita. Sí. Me cuesta hablar, tuve una cirugía dental en la semana, así que me van a perdonar si hablas aquí un poquito y se me quedan las palabras un poquito. Yo pensé que te faltaba una chela. Sí, también. Ahora la voy a ir a buscar. Sí. Y ya volvemos con más de la capital de los civiles. Aprovechemos esa pausita y ya volvemos. Oiga, volvemos con recuerditos de... ¿Cómo se llama esta cuestión? ¡Ay, se me fue! Ah, démosle la sorpresa, démosle la sorpresa a la gente. Ya, una sorpresa, pero se viene bueno. Así que quédese. Se viene bueno, se viene bueno. That's true. La capital de los simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com.rolandinoyptv o comunícate directo por WhatsApp al Más 569 78 69 69 69 69 08 12. Más 569 78 69 08 12. Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. La Capital de los Simios Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios Así es Oiga Profe, cuénteme ¿Y dónde nos pueden encontrar a la Capital? A la Capital de los Simios, usted la encuentra en Spotify el día lunes tempranito en la mañana ahí para que lo acompañe camino a la pega Ya porque me dijeron que si había gente que todavía estaba trabajando así que ya nos pueden encontrar ahí en Spotify como Capital de los Simios con K Así como Das Capital de los Simios Eso Luego nos pueden encontrar en YouTube posiblemente entre el día lunes y el día martes tenemos que ponernos de acuerdo Oiga sí, a decirle a nuestros seguidores que tuvimos un pequeño problema la semana pasada No subimos a tiempo el podcast a nuestro canal de YouTube por, como les digo, un problemita técnico pero ya lo solucionamos Claro, ese problema técnico se llamó Operación de Muela Exactamente Así que ustedes nos pueden encontrar en YouTube también, ahí va a estar el programa completito El día lunes a las 10 de la noche usted nos puede encontrar por todo Chile y el mundo en .fm.cl Un gran saludo a nuestro amigo Paco que está ahí con la radio apoyando el proyecto también Exactamente Y tenemos redes sociales, la ocupamos poco Sí Pero le aseguro que esta semana ya nos vamos a estar un poco más movidos en Facebook, en Instagram Si nos quiere putear, si nos quiere alabar, contratar para fiestas infantiles, cosas así Capitaldelossimios.com A los John Biden A los John Biden, claro, si quiere que nosotros hagamos hackeo a las elecciones Claro, nosotros podemos hacerle hackeo, le aseguramos ganar las elecciones Claro Así como ese Twitter que estaba circulando de Venezuela, no sé si ha sido verdad, no sé si Que decía, tanto que se preocupan los estadounidenses por las elecciones, nosotros tenemos elecciones en diciembre y ya sabemos los resultados Ah, que ellos son visionarios de Venezuela, están un paso más adelante Y llega a ser diabólico, pero Así que eso, en todos esos lados nos pueden encontrar Estamos en todos lados, muy bien Oigan, nos queda un temita pendiente, que era el de, el segundo retiro del 10% de nuestro dinero de las AFP Efectivamente, nuestra futura presidenta, Pamela Giles, perdón, ¿le puso mucho? No, pues no le ponga tanto Próxima, ¿cómo dice usted en anime? Hapu, Hapuken, ¿cómo dice? Hapuken, Bokake Bokake no, Bokake es otra cosa, hombre La Hokage Esa, Hokage La Hokage Claro, ella es la, ¿cómo se llama? La abuela La abuela Ella impulsó el proyecto del segundo retiro del 10% Que la verdad, parecía que no aprendía, no aprendía para nada Pero con el tiempo comenzó a aprender, comenzó a aprender Y mucha gente ahora está dispuesta a que se saque el 10% Mira, a mí lo que me parece más cómico, más cómico Es que los zurdos, que les encanta el dinero ajeno y el dinero estatal y todas esas cosas Ahora estén abogando fuertemente porque la plata es nuestra y porque hay que defender el derecho a la propiedad privada de esos dineros Y al gobierno que son más, entre comillas, más liberales, defendiéndonos que ese dinero tiene que quedarse encerrado Es que sabe que, profe, a mí, y bátense abajo en esta hueá ¿Por qué? A mí, según mi apreciación Puede ser obviamente incorrecta Pero, no sé, en un próximo periodo presidencial todavía no sabemos quién va a salir Usted sabe que entre Epidemia y Lavin, los dos lideran las encuestas, perdón Y póngase que gane nuestro amigo, ¿eh? En caso hipotético Va a tener todas las diluciones para poder meterle mano al 80% que le queda Claro ¿O no? Entonces, claro, después va a tener la justificación de decir Oye, te dimos el 20% Estamos ocupando solamente el 80% O sea, ¿qué alegáis? Sí, pero es que es nuestra plata, vos Pero es que no, vos, que te dimos el 20, vos Pero sí, pero el 20% de mi cien, vos Sí, sí, vos, pero eso no lo consideran Claro Es que hay que velar por el bien estatal Y por que vamos a hacer solidaridad con la plata ajena Que es lo que le encanta Claro, entonces, por eso a mí me huele un poco mal esta cuestión Pero bueno Bueno, ellos tienen platita en las famosas EPB Lorenzini, por ejemplo, tiene más de 300 millones de pesos Ah, sí, pues Vi el video de la fundación nuevamente Donde mostraban ahí todos los políticos que tienen sus platitas guardadas Si el sistema es tan malo, ¿por qué guardan la plata ahí? ¿Eh? ¿Eh? Ah, oiga ¿Pero en qué fase va esta cuestión del retiro? ¿Ya está aprobado? ¿Se va a aprobar? El segundo retiro este día martes se va a votar en la sala Y de aprobarse ya quedaría listo para su promulgación ¿En serio? Sí ¿Así de rápido? Así de rápido ¿Y cuántos días tendrían más o menos las EPB para poder entregar ese dinero? Lo mismo que ahora, 10 días hábiles ¿10 días hábiles? Sí Ah, pero en la práctica son 30 Sí, pues, ¿para qué intentamos con cosas? Si ninguna EPB respetó Bueno, sí, alguna, creo que sí Sí Algunas dieron rápido el 10% Ahora Pero yo cacho que ahora con un nuevo 10% no es que tengan mucha liquidad Es que, mira, mucha gente ya había sacado todo su 10% O sea, su 10% era el 100% de los fondos Por lo tanto, ahora no tienen plata que sacar Y hubo mucha gente que se quedó con muy pocos fondos Que ni siquiera le alcanza para el millón Se calcula que más del 30% sacó todo su dinero Pero no se supone que, por ejemplo, ese título te quedaba una colita No sé, si te quedan 700, 800 lucas No te alcanza como para el millón ¿Igual puedes retirar todo lo que tienes? Sí, sí Con este proyecto se fija un monto mínimo de 35 F Que es un millón y algo, pero muy poquito Y un tope máximo de 150 F Que son 4 millones 300 Ya Ahora, todos aquellos que tengan rentas por sobre 2 millones de pesos Van a tener que pagar impuestos por el retiro de esta plata Ándale Sí ¿Pero ese impuesto se paga una vez retirado o por la declaración que se hace en marzo? Buena pregunta, no tengo idea Lo pidió, profe Sí, pero yo creo que te lo van a descontar al tiro ¿Sí? Sí, yo creo Ah, ya Porque si uno lo saca como por emergencia y todo También se va a descontar al tiro el tema de las pensiones que se deben Las pensiones alimenticias Las pensiones alimenticias, sí Y de divorcio O sea, van a cagar de nuevo los papitos corazones Sí, papitos corazones de nuevo No sé No, chuta O sea, no hay que esconder Pero está bien Porque sean responsables Y si no son responsables No sé Sí, po Oiga, pero tenía alguna otra indicación Con respecto al retiro anterior Este segundo retiro Sí, o sea, por ejemplo, si yo no retiré el primero No puedo retirar dos veces Ya Entonces, a los que no han retirado Y creen que es una buena alternativa de inversión Sáquenlo Yo, por ejemplo, saqué mi 10% Eso sé cómo se siembra Debo reconocer que ayudó bastante a reactivar O a tratar de que la caída no fuera tanto Imagínate que el IMASEC cayó un menos 5,3 Pero se esperaba que fuera mucho más Entonces, sí, este 10% ayudó bastante Bastante A que la economía no colapsara tanto Con el tema de las ventas Sí, pues Y ahora con el tema de la novedad Yo estaba en estadística, por ejemplo Y decían que habían bajado los morosos Después del retiro del 10% El primero En un 44% Cacham, la media diferencia Que igual es arte Entonces, si bien a la economía le hizo bastante bien Paró Tampoco generó inflación Entonces Creo que a la larga Y pensándolo bien La media fue bastante acertada Porque también es nuestra plata Sí, pues Obviamente Y también uno fue libre de sacar o no ese 10% O sea Tampoco te estaban poniendo una pistola al pecho Diciendo ya Tómate Ahí tenés que sacar tu plata No Claro Entonces Está simple como El que no quería No lo hacía Como pasa con alguna otra ley Eso Todavía me acuerdo cuando se estaban oponiendo A la ley de divorcio Ah, es que Dios y toda la cuestión Bueno, y los que no son creyentes Y si usted es creyente No se va a divorciar y punto Si nadie lo obliga a divorciarse ¿Cachai? Exactamente Me gustó eso al final Y yo creo que le va a favorecer harto al tema del 10% Me acuerdo que no sé qué ministra estaba reclamando O una diputada parece Parece que era la Jacqueline Van Risenberger ¿Ya? Que decía Ay, qué linda la gente Que tiene tanta necesidad Que anda con unos plasma Necesidad de ver tele Necesidad de ver a los rolandinos Claro Y más encima hablaba de plasma Que está el más obsoleto Pero Ah, pero es que la roban que es el verde Que gira Lo que ha hecho es que los hijos le cambian la tele O le programan en el celular O alguna fe Claro Pero por eso A mí lo que me pareció muy extraño Es que Bueno, en mi plata Yo decido en qué la gasto Si me quiero comprar una tele nueva Estoy en todo mi derecho O sea, ¿qué se viene a meter? Por supuesto ¿Me encima quiere decirme Que me tengo que comprar y no? No Lo que pasa es que Yo también entiendo un poco La crítica en la que apuntaba ella Porque obviamente Mucha gente de izquierda Decía que No, el pueblo está pasando hambre Y se están Pocas menos que muriendo Las personas en la calle Y por el hambre Que volvimos a A la época de los 80 Donde los cabros andaban desnutridos Estaban autopelados Con los mocos en la calle Y nunca fue así No, no La verdad no fue así Ojo que Igual muchas familias Están viviendo de ollas comunes De la emergencia ¿Está claro? No, sí Claro Pero no es una cuestión generalizada Claro No es tan terrible como se ve Y este 10% yo creo que Ayuda también A que esta misma economía Se reactive Mucha gente Que empezó su emprendimiento Por las páginas de Facebook Por Mercado Lir O algunas otras cosas Que están fuera del Circuito comercial tradicional Se van a ver favorecidas Con todo esto Yo he visto El ingenio del chileno Ha florecido Pero de forma increíble La gente se reinventó Mucha gente vendiendo pan Empanadas Mucha gente vendiendo Manualidades Que aprendió a hacer Entonces Para estas navidades Aproveche Y también compre Comprele a los locales Claro Compre en la pyme Claro Pero no a sobreprecio No se acuerdan tampoco No, tampoco Si está más barato El de Super En otro lado Compre Vía la libre competencia No, sobreprecio No Sobre todo ahora Que se viene La navidad Y bueno Yo como soy gamer Gamer Se vienen Las consalitas nuevas Y están A un sobreprecio Increíble Están caras Si Usted Profe No piensa Comprarse nada Entonces Para esta navidad Con la platina Si Yo me voy a comprar Un Atari 800 QL Lo último Ah Pero se quedó en el pasado Pero que Si es la última novedad Vi que un chileno Ahora hace poco Conectó un Atari 800 QL por bluetooth A un celular Hacete esa Usted tuvo Atari Profe Si Yo tuve el 800 QL Ah y tuve el 2600 También 2600 Si Pero cachabas Más o menos La diferencia Entre los dos La verdad no El juego era un poquito Más grande Pero en cuanto a gráfico Era la misma mierda Si En cuanto a gráfico Era lo mismo Lo que pasa es que El de Atari 800 QL Como le dicen los españoles Era un ordenador El ordenador Ordenador De que venía con teclado Con casetas De hecho ¿Recuerda cuando Cuanto Tardaban en cargar Los casetas? Ese ruido como de fax Que tenía la verdad Si Los bloques Quedan 105 bloques Claro Quedan 104 bloques Si Y cuando Queda un bloque Error de textura No Y había juegos Que de frentón No traía el indicador De cuanto faltaba Entonces tú no te dabais cuenta Cuando fallaba La carga Y cachabais Que fallaba la carga Porque el cassette Seguía de largo Y ya no se escuchaba El sonido de carga Sino que Claro Se escuchaba el ruido El ruido blanco Nomás que queda de fondo Y ahí tenías que Revolver Revolver el cassette completo Y volver a cargarlo Pero era terrible A veces tenías que esperar 6-7 minutos Para poder jugar un juego Y lo probabas Y no te gustaba Era una mierda Eso se vino a solucionar Después con el 800 Bueno con el 2600 Bueno no después Sino que El 2600 Estaba más orientado Para llegar Conectarlo a la tele Y jugar nomás Claro Porque como venían En cartucho No tenían ese problema De que tenían los cassettes De estar cargando De los bloques Pero mira Yo me acuerdo Que también en el 800 Yo tuve varios cartridge Que algunos venían Con 9 juegos Otros venían con 15 juegos Y en el momento de cargarlo Apretaba una tecla Y ese era el juego Que cargaba Y cargaba automáticamente Pero era maravilloso Sí Esa cuestión Se crea maravilloso Porque tú podías jugar Los juegos que quisieras Y te demorabas Nada en cargarlo En la reja ¿Pero jugabas solo en la casa? ¿O invitabas a los amigos? Es que yo lo vine a tener Cuando ya tenía 15 años Entonces tampoco era como tal La novedad en esa época En ese tiempo Ya existía el Nintendo Y el Super Nintendo Era como venezolano Claro Oh perdón Claro Una vaca así Como un cubano Recién están jugando Play 1 en Cuba Oh verdad Sí Claro Era como la era soviética Así con los Con los videojuegos Pero mira Yo me acuerdo No sé si te acordás De algunos juegos emblemáticos Yo me acuerdo Del Montezuma Ah Gran Valor Que era bueno Se fue Era demasiado bueno Me acuerdo del Pit Stop Ah también El Pit Stop 1 y 2 En el Pit Stop 2 Yo me acuerdo Que tú podías Cambiarle la rueda A los autos Y si no le cambiáis La rueda Las ruedas explotaban Porque se iban poniendo De un color extraño ¿Se acuerda como se llamaba Ese del avión Que iba tomando Benzina Una vez que iba pasando Por la El River Ride El River Ride De Activision Que pedazo de juego ese Porque era muy Tenía muchos colores Sí Bueno yo primero Lo jugaba en tele Blanco y negro Yo pensaba que los juegos Eran blanco y negro Y después Y después cuando Enchofé La hueá En la tele A color Oh Tecnacular El otro era el Cubra Que era de un helicóptero Que tenía que ir por unas cavernas Ah sí También era terrible Bueno El Keystone Quepress Que era un loco Que iba como por unos ascensores Tenía que ir Buscando cosas también Sí Me acuerdo también Del mítico juego El Zorro Oye El juego enredado El Zorro Sí Es muy enredado el juego Tenías que subir Ir matando gente Subir Buscar una campana Esa campana tenías que tirarla Llegar al cementerio Colgar la campana Hacerla que sonara Y se te abría una compuerta De ahí bajar al cementerio Y nunca pude pasar esa etapa No tengo idea Qué mierda había que hacer ahí Yo en ese tiempo No existía YouTube Con tutoriales de juegos Que te pudieran decir Oh ya Se viene esta cuestión No No tenía idea No Estamos hablando Más o menos De la época de los 80 80-90 Mira yo tuve el Atari El 94 O sea sí Más o menos El 94 Tuve el computador de Atari Pero por eso El Atari Más o menos Salió en el 83-82 Claro Más o menos Entonces te lo tuve En el 94 Sí po Pero si ojo Ya había salido Me acuerdo que había salido Hasta el Super Nintendo Ah y esto no pasó Por el Nintendo Y el Super Nintendo No yo pasé por el Creation Ah por el Creation No gran valor Te aceptó Ni Fabio ni Falchel Oh pero era Yo me acuerdo que Era compatible Con los juegos de Nintendo Sí po Entonces tú le echó La diferencia con el Nintendo Es que tú le metías El juego de Nintendo Y bajabas Con el Creation El juego quedaba como a la mitad No entraba más No caía más adentro Era más chiquito Lo que pasa es que Los Kajic Eran chiquititos A diferencia de los juegos De Nintendo Que eran unos juegos Con unos Kajic Mucho más anchos Mucho más largos también Sí po Y después salió un adaptador Me acuerdo Porque el Nintendo Había cambiado los cartuchos Y los locos colocaron Un adaptador Para ese cartucho Para que pudiera funcionar En la Creation Claro Claro Porque estaba la Creation Y la Super Creation La Super Creation Emulaba el Super Nintendo Esa no la conocí La Super Creation Pero la Creation Sí Yo la conocí Y venían 9999 juegos en uno De lo cual eran como 50.000 repetidos 50.000 Mario Pero es que tenían otro nombre No decían Mario Claro Pero el juego era igual O sea No Eran buenísimos Pero no pasó Por esas consolas ¿Nunca las jugó? No Yo me acuerdo De un amigo Tenía la Nintendo Y que una vez Me prestó la Nintendo Con el juego Goal ¿Ya? Y sé que Para la época Era bastante decente el juego Yo me acuerdo De jugar con Algeria Ah ya Sí pero Más allá de eso O sea Jugué el El Super Mario Rock El clásico Pero El Kirby era del Nintendo ¿Cierto? Sí pues El Kirby ¿Ustedes saben por qué se llama Kirby? No tengo idea ¿El Kirby? No ¿Y por qué es el rosadito el mono? Tampoco Mire En un momento Nintendo Tuvo un litigio O un Un problema legal ¿Ya? No me acuerdo Con quién Con qué otra empresa La cosa es que Contrataron A un abogado ¿Ya? Que era de No me acuerdo Si era el nombre o apellido Pero tenía Ambos Uno de los dos Era Kirby ¿Ya? Por ejemplo John Kirby Algo así La verdad que no recuerdo muy bien Y él era gordito ¿Gordito? Y tenía la cara así Chavita como ¿Ya? La cosa es que Él ganó a favor De Nintendo Ese tigio Y en honor a él ¿Ya? Se hizo ese Ese monito ¡Ja, ja, ja, ja! Qué buena Así que Para todos los que juegan con Kirby Fue un abogado guatón Que defendió a Nintendo Con mi tigio Oye ¿Pero podríamos decir Que fue un flaco favor? ¿O no? No Yo tenía un amigo John Kirby A esta época Ya está Está muerto Pero quedó su recuerdo Dentro de los juegos de Nintendo Yo tenía un amigo Que le decíamos el Kirby ¿Ah sí? Sí ¿Se comía todo? Se comía todo lo que se le cruzara Oye, pero el Kirby Yo encuentro que era buenísimo el juego No, así es muy buen Es bacán Porque agarraba ahí el poder del otro Bajaba ahí la palanca Y tenía ahí la espada Tenía ahí la burbuja No me acuerdo Que era más cuestión Tenía ahí Como unos churiquenes Para tirar O si no Simplemente El aire y absorber Y tirar No, y existen muchas versiones de Kirby Creo que ahora en Nintendo Switch También existe un Kirby específico Para la consola Pero Y después del Super Tampoco lo tuvo No, no tuvo el Super Nintendo Tampoco Mira, yo El único juego de Super Nintendo Que después viene a jugar así Porque igual Habían varios que tú los podías jugar En la máquina arcade Que después salían las versiones Para Super Nintendo Pero eran más fómen O sea, tú no puedes comprar El Mortal Kombat De arcade Con el Mortal Kombat De Super Nintendo Que no tenía ni sangre No, lo que pasa es que Ahí hubo una polémica Porque esto no lo permitió En Estados Unidos Más que nada No se permitió El gore O la violencia Que tenía Mortal Kombat De hecho La clasificación de los juegos Nació gracias a eso En Estados Unidos Gracias al Mortal Kombat Nació la clasificación Del juego Que ahora Se puede publicar En adultos Para adolescentes Toda la familia Así Pero Sega Dijo Sangre Ven a mí Y tiró la versión con sangre Y empezó a vender copias Como malo en la cabeza De la saga Genesis Muchos problemas O sea De hecho Ya esta cuestión Llegó al Senado Una polémica super grande Yo les recomiendo ver Un documental Que se llama High Score Que está en Netflix Que ahí pueden ver Todas estas Aéndotas De mundo De los videojuegos Y aparece toda esta polémica Que tuvo Sega Y Nintendo Con el tema De Mortal Kombat Yo en Youtube Vi un documental Otra vez Que se llama La batalla De las consolas Buenísimo Buenísimo Es muy bueno Sí Muy bueno también Que partía A la Super Nintendo Paralelo con Philips El mismo Aparato que le había Mandado a hacer a Sony Sony ya tenía listo El aparato Para lanzarlo Digamos Y un día A Nintendo Se le ocurre Anunciar Esta asociación Con Philips Ahí se le pararon Los pelos Los jaboneses Dijeron Como tal Traidor Haré mi propia consola Con juegos Dazar y Mujerzuela Exactamente Exactamente Y ahí Bueno Yo creo que Eso fue uno De los grandes errores De Nintendo Pero también Yo creo que Sin este error O sin esta tradición No hubiese nacido Playstation Y no hubiese sido Los juegos Lo que son ahora Que es una De las industrias Yo creo que Más lucrativa De hecho Es más lucrativa Que el cine Que la música A nivel mundial Si bueno Y con todo el avance Que hay ahora Con todas las descargas Con la posibilidad Que tú tienes De almacenaje Los juegos Mutaron También ya Desde las grandes Corporaciones Hasta los pequeños Creadores Porque tú puedes Hacer un juego Tirarlo a Steam ¿Cuál es la otra plataforma? Epic Games En Epic Games Y venderlo a 5 dólares Y forrarte Lo que le pasó Al Happy Float Se llamaba Me parece que era un tailandés No lo conozco Que era un pajarito Que iba pasando Como por niveles Que era muy sencillo Ah, pero ese fue un juego de Sí Pero ese fue un juego Para celular Claro, pero el gallo La rompió Y era un Desarrollador independiente Y ganó más de un millón De dólares Lo que pasa es que Como le digo Sin este Digamos Error marcado Dentro de la historia De los videojuegos No hubiese sido La industria tan grande Como es ahora Porque después Que no se Play Station Cambió la forma De hacer los videojuegos Cambió la forma De llegar al público En cuanto a los videojuegos No sé si se acuerda Usted No creo que había tenido Tampoco Play Station No Ni la 1 Ni la 2 ¿Jugó alguna vez? ¿Jugó algún juego? Pocaso Jugué Pero poco La verdad No te podría decir Que sea un experto En Play Station Pero lo vio Ah sí A mí me encantaba Por ejemplo Gran Turismo Ah no Buenísimo Buenísimo Gran Turismo Pero jugué una vez Mira me acuerdo Que una vez Estaba como en el año 98 99 por ahí Fuimos a la casa De un amigo Y él proyectó En un telón El Resident Evil Anda Ni siquiera en el telón Era en la pared Apagamos todas las luces Y los monos Se veían en tamaño real ¿En ese tiempo? En ese tiempo sí Y yo estaba jugando Y me pasan a mí el control Y en la primera escena De Resident Evil Cuando me parece Que el gallo Va a una tienda Y hay unos brazos Que salen Y te atrapan Es una de las primeras escenas Del juego Y yo voy Y el mando Me vibra Y lo tiré a la mierda Así como Guau conchet Y mi amigo Pero como Tan huevo Me pega un pape En la cabeza Así como Y enojado Así Claro Ellos querían ver Mi reacción De asustarme Y estaban todos pendientes Así como A ver que hacer este huevo A ver que hacer este huevo Y claro Me pegué en medio susto Nunca antes En mi vida Me había temblado Un mando De un control De juego Entonces claro Me tembló en la mano Y yo lo primero que hago Intintivamente Lo tiré al aire Y sacó Voló a la chucha El mando Pero Sí Quedé como guaso Muy guaso Pero sí Todavía me acuerdo Porque me impactó mucho El avance En la tecnología Imagínate que Como te dije Yo tenía la tarde En el año 94 En el año 98 Jugando Playstation La diferencia La diferencia El menos alto No profe La play se lanzó Más o menos En el año 95 En Estados Unidos 94 En Japón Acá Se demoró poquito En llegar Y la verdad Es que Llegó así como Super piola Los trajeron Algunos distribuidores Estaban Versa videos No era muy conocida La consola Yo me la compré En ese tiempo Cuando la consola No era muy conocida Yo leía muchas revistas En ese tiempo Estoy hablando No sé Año 2000 Por ahí O No Antes En el año 98 97 Llegaban muchas revistas Españolas acá De juegos Y yo me compraba Esa revista española Y veía las noticias De los lanzamientos Que se daban en el De los juegos Y toda la cuestión De la misma consola Y ya cuando llegó a Chile Punté la plata Y me la compré Pero ¿Cuál fue el juego Ancla de Playstation? Como que la dio a conocer O no hubo ese juego? Sí Hubieron muchos juegos Ancla Que vieron ya Como conocer En la consola Y digamos Que lo lanzaron En la fama No sé Puede ser por ejemplo Los Crash Bandicoot Que en ese tiempo Crash Bandicoot Era como Se la adjudicaba A Sony Que era la mascota De la Playstation Ya después Con el tiempo Salieron otros juegos Como Dragon Ballet De Natoshi Por ejemplo O Bushido Blade Que es un juego Así como de pelea Después vino Tekken De Tekken Me acuerdo Y después Ya aparecieron Grande obra Así como Metal Gear Resident Evil Silent Hill Todo ello exclusivo De Blade No y esos son Frasquíses Que son Sacaron Harto juego Y claro Como tú decís Yo creo que cambiaron La forma de jugar Porque antiguamente Uno jugaba un rato Para distraerse Un juego de pelea Peleaba un rato Pero no era Como el modo Historia clásico O sea Después cuando Llegó a Playstation Se cambiaron Las producciones A producciones Ya más grandes Porque uno cuando jugaba Por ejemplo En el Atari O en el Nintendo O Super Nintendo Claro Tenía juegos entretenidos Que podían pasar el rato Podían ir con amigos Pelear Andar en auto Pero ya después Cuando pasamos al Play Y ya teníamos juegos Con verdadería Historias así Dignas de películas No y las gráficas Que fueron mejorando También sustancialmente O sea que se hacían Cada vez más realistas Y tú y ahí Que había presupuesto Y había intención De hacer algo decente Algo bonito Claro Claro Imagínense que La Playstation Sigue siendo una de las Personas más vendidas A nivel mundial Creo que lleva Hasta el momento Unos 150 160 millones De unidades vendidas Caleta Caleta Y bueno Así también Como vendió Su predecesora Que fue la Playstation 2 Que también fue una consola Super futurista Para el tiempo En que salió Porque si mal no recuerdo Esta consola Salió en el año 2000-2001 Pero en ese tiempo No era masivo No era masivo Todavía El tema de ver películas En TVB Uno todavía Arrendaba el VHS Veía las películas Por los canales nacionales El cable Tampoco era muy masivo No existían las plataformas De televisión En streaming Entonces Que llegara una consola Que te permitía También ver películas En TVB Y en ese tiempo Con un imagen espectacular O sea 600x400 Estoy hablando De la resolución En las teles Activas De estas teles De CRT Yo trabajé El 2002-2002-2003 En un videoclub Y en ese videoclub Claro Había una sección Que era de DVD Pero eran poquitos Imagínate que para el año 2002 Todavía el grueso Eran los VHS Que la gente iba Y arrendaba VHS Y nosotros teníamos Una plataforma Estaba la Play 1 Y la Play 2 Donde le cobrábamos Los pendejos Me parece que eran 100 o 150 pesos Por los 10 minutos Ah y arrendaban Para jugar Y también se arrendaban juegos Pero el dueño Empezó a ver Como que había Un nuevo potencial Un nuevo negocio Dentro de arrendar Los juegos de Playstation Pero el tema De los DVD Si también estaba Como recién en pañales Y nosotros teníamos Un lector de DVD Y uno de VHS Y él me decía No tenéis que tirar La película en DVD Porque así se ve mejor Y teníamos que tirar La película del momento Ahí que se viera Pero ni siquiera En teles LED Sino que en teles normales Si No pues si Cuando nació el DVD Como tal Y las películas en DVD Era espectacular El tema de la imagen ¿Se acuerda cuando usted Le ponía pausa en VHS? Si El tracking después El tracking Que quedaba ahí Con la rayita El DVD Para retrocederla Por la parte Que te perdiste Si 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 Era un parto Y uno tenía que Después retroceder Toda la cita Para poder entregarla Claro El DVD no El DVD obviamente Que no necesitaba Toda esta Variguanza De cuestiones Ni retroceder A pesar de que Habían guiones Que pensaban que si Que se tenía que Retroceder un DVD Para poder entregarlo Yo conocí alguno Yo vi una carátula De blockbuster De DVD Que tenía pegado Y se decía Por favor Rebobinar al De devolver Y la de DVD Entonces claro Las nuevas consolas Permitían eso La competencia Que en su tiempo Salió también Bueno Ahí Ya Reintecho Que salió gente Al camino En ese momento Porque Microsoft Dijo Bueno La industria Está Aumentando Esta torta También Yo quiero una Taca Aquí hay plata Vio la gallina Los huevos de oro Y aquí hay plata Dijo Entonces voy a También lanzar Mi propia consola Con juegos de hacer Y mujer suela Y nació la Xbox Y ahí nació Xbox Xbox Lesbos Como dice la Lesbos De la víctima Lesbos Ahí nació la Xbox Pero esa consola La verdad que Si bien Muy potente Muy buena No tuvo Gran aceptación Más allá De lo que fue PlayStation Por el tema De que era Una consola Como muy Enfocada Al público americano Y al no ser Tan masiva También tuvo Mucho menos Juegos Exclusivos Y muchas menos Producciones También para la consola Sin embargo Obviamente Microsoft Se quedó ahí Microsoft Después empezó A ingeniárselas bien Y luego De que lanzó La Xbox Ya estamos hablando Del año 2005 2006 Si mal no recuerdo Lanzó la época 60 Que pedazo de consola Pedazo de consola Y bueno Se lanzó también En hace tiempo Play 3 ¿Play 3 venía con el Blu-ray? Claro Play 3 venía con el Blu-ray Play 3 era una consola Muy muy futurista Sony siempre se ha enfocado A ser como consolas Más futuristas Dentro de sus lanzamientos Pero con la Play 3 La verdad que Se cayeron un poco Porque si bien La consola Era muy potente Muy futurista Para el tiempo En que salió La consola Era Pero Ilusoriamente cara Y casi inalcanzable Comparado con Xbox 360 Que tenía prácticamente Los mismos juegos La misma calidad gráfica Y sin embargo Sony valía No sé Un 50% más Que Xbox 360 Mucha diferencia Sí Era mucho Entonces En los primeros años Sony la vio Vígida Porque la verdad Es que no vendía Muchas consolas Xbox le estaba dando La pateadura Y ya en los últimos Años de vida Sony se puso la fila Y empezó a sacar Consolas un poco más Digamos Económica Le fue haciendo Revisión a las consolas Le quitó La retrocompatibilidad Que las primeras consolas Venían Retrocompatibles Con juegos de Play 1 y Play 2 O sea Se compraron la Play 3 Y tenía para jugar Play 1, Play 2 y Play 3 Que no es malo Que no es malo Pero ya después Le quitaron eso Por el tema de costos Por abaratar la cuestión Y para hacerle competencia También a Microsoft Sí Porque no Tampoco juego Play 3 No Pota profe ¿Para qué te digo Play 4? ¿En qué mundo vive Este profe? Pregúntame por la Nintendo Switch Tampoco Pota Que Nintendo también Yo creo que se revitalizó Mucho después Con esas consolas Que sacó Sí Pero en Nintendo Igual había peluda Porque cuando salió Por ejemplo Play 1 Nintendo Sacó la consola La Nintendo 64 Y no es mala consola Pero tenía unas limitaciones Gráficas Bueno No tanta limitación Gráfica Porque tenía una buena consola Para Gráfica en 3D Pero no así Tenía la versatilidad Que tenía Play 1 ¿A qué digo esto? Porque La Nintendo 64 Era Su formato era cartucho Y A diferencia de la Play 1 Que era su formato CD No permitía por ejemplo Video en misión estándar No permitía Un almacenamiento tan grande De hecho Yo no sé cómo mierda Hicieron Que un juego como Resident Evil 2 Que en Playstation Necesita dos discos Que estamos hablando De unos 1.3 GB Más o menos Que hubiera En un cartucho De Nintendo 64 Que cartucho con juega Tiene 20 MB Wow Así de comprimido Está ese juego En serio Así de comprimido Está ese juego En Nintendo 64 Mucha experiencia Ahora Yo creo que también Lo que fue fundamental Para que la Play Surgiera Fue el tema El pirateo O sea Los juegos de Nintendo Eran carísimos Mientras que Todos los juegos Después los encontráis En Luca En el Persa Los juegos de Playstation Porque Vivirá En la Playstation Y tenés Un catálogo De juegos Baratísimos Al alcance de la mano Claro Yo no iba Con su dealer Ahí preferido Que estaba En la luneta Que tenía Su sobrecito Ahí con el CV Y con la fotocopia De la carácula Si Los tiempos dorados Del pirateo Exactamente Y los carabineros Ahí Vuelto el loco En los persas En el Persa Bio Bio Persa Teniente Cruz Persa Los Tamarindos El Persa Los Morros En los distintos persas Porque había mucha gente Y tú ya tenías Tu cliente Porque te aseguráis De tener algo Que era de verdad Porque a veces Tú compráis Y era Sí No Y era negocio O sea Los tipos Ganar En ese tiempo Yo me acuerdo Que tenía Un amigo Que se dedicaba Al pirateo Y él tenía Todo el día El computador prendido Trabajando Los CDs Trabajando 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 Vendía películas Y vendía Vendía MP3 En ese tiempo Compactos de música Y vendía Los famosos juegos Pero los juegos Era pan caliente Era llegar y llevar Sí Lo que sí En ese tiempo No vendía Muchos juegos De PC Porque las limitaciones Del PC En ese tiempo Eran muy grandes Oye Eso te iba a preguntar Los juegos de PC ¿Cuál es el que más recordáis? A ver Lo que pasa es que yo jugué Súper poquito PC Porque la verdad Que como era Más pobre que usted Yo prácticamente No tenía PC Entonces No sé Algún juego que recuerde Yo creo que jugaba Más emuladores Ah ya Sí mira Yo conocí los juegos De Super Nintendo Y de Nintendo Gracias a los emuladores Debo decirlo Gracias a los emuladores Yo conocí El que es para mí Lo sigo insistiendo Hasta el día de hoy Uno de los mejores juegos Que existió en la historia Terranigma Terranigma Puta que bueno ese juego Terranigma No llegó a venderse Aquí en Chile Nunca se vendió El cartucho físico ¿No? De hecho salió muy poco Una tirada en España Porque ya estaba Justo en el año 96 Estaba como en el límite Del Claro Del cambio de generación Entonces Pero juego maravilloso Es maravilloso el juego Yo creo que le pega 20 Matar la raja Zelda Y lo digo con responsabilidad Pero como juego de computador Propiamente tal Recuerdo el Age of Empire El 1 y el 2 Ah el Age of Empire El Age of Empire 2 Por ejemplo Con la expansión Donde tú podías jugar Con Moctezuma Por ejemplo Donde se tienen Campañas maravillosas Era un pedazo de juego No era muy bueno Muy bueno Igual que los Civilization También No sé si los juegos Eran parecidos Pero eran enfocados En otro término El Cáesar O César Ah Era terrible Brígido Armar una ciudad Desde cero En el Imperio Romano Defendiéndola Que la ciudad Tenga niveles de cultura Tenés que crear escuelas Tenés que crear bomberos Tenés que crear acuaductos Para llevar agua No era complicadísimo El juego Pero era genial Era muy cabezón Yo a veces estoy metido 5, 6, 7 horas Para tratar de dar vuelta A una ciudad Para sacarla adelante No Era muy bueno Muy muy bueno Oiga profe ¿Qué le parece Si vamos a una pausita Y terminamos de hablar De este tema En el próximo bloque También damos la recomendación Vamos a una pausita Entonces Y ya volvemos Con más de La Capital de los Simios La Capital De los Simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La Capital de los Simios Excelente Con monos y todo Con monito y todo Sí Por supuesto Nos quedamos pendientes Con los recuerditos Que teníamos de videojuegos Esencialmente Sí Sí Estaba bien interesante El temito A mí me gusta Todo este mundillo Así que Se nos pasó la hora Pero terrible Rápido No me di ni cuenta Sí Oiga ¿Y se piensa Comprar alguna Play 4 Alguna Play 5 Alguna vez O vas a seguir ahí Sin disfrutar De este mundillo Mire yo creo Yo creo Conociéndome Que lo más probable Es que descargue algún Emulador Ya Y juegue los juegos En emulador Lo que pasa es que Si quieres jugar En emulador Juegos Ya sea de Play 4 Play 5 Va a tener que comprarse Un computador Bastante potente Pero bastante potente Y va a gastar más plata En el computador Para emular los juegos Que comprarse una consola Sí pero tenés que pensar Que yo no tuve Ni Nintendo Ni Super Nintendo Entonces tengo que Partir de a poco Ah ya Cuando jugaba Con los emuladores De Nintendo Por ejemplo Descubrí el Mario Kart Que es maravilloso juego No maravilloso Y después lo jugaba En Nintendo Switch Y qué juego más bacán Qué juego más bacán Oiga Y dio Este nuevo juego Que salió En Nintendo Switch Que es más realista O bueno Que son carreras reales Por decirlo así Para Nintendo Switch No No lo he cachado No Uno compra un juguete Que es como un autocontrol remoto Entre comillas De Mario Ah ya ya Sí Y quitó así la pista Como en la casa Exactamente Que viene con una cámara Vi el trailer Y uno lo maneja Con la Nintendo Switch Pero es espectacular Es muy bacán Oh qué buena Sí Mire el precio ronda Más o menos Entre los 150 y 160 mil pesos Y esto incluye todo Incluye Creo que una pista La pista es más que nada Son cartoncitos Para que uno vaya Haciendo la pista Por donde va El auto Marcadores El auto Y el juego Pero ya está disponible Para poder comprar Ah ya está Sí pues ya está disponible Ah que bueno No si Vi el trailer Y se ve acá Aunque debo reconocer Que en el comercial que vi Ellos juegan en el living Pero el living Mide como 10 por 10 Es una casa enorme Ah sí Sí Eso lo van a echar El comercial Claro Sí pues estaba eso Imagínense uno jugando En la casa Y cura No sé Pasar Pasar como por la casa De cuatro vecinos Para poder llegar a la meta Oiga Pero juegos por ejemplo De esta nueva generación Bueno Nueva generación Que ya termina Porque ya está terminando La actual generación ¿Ha jugado alguna vez De este tipo de juegos? ¿Ya juega con gráficas Más potentes? ¿Con historias también Mucho más potentes? ¿O también ha pasado de ahí? Mira me acuerdo que Cuando jugué contigo una vez Porque jugué en un juego De un auto Y que era con VR ¿Ya? Y que en verdad Está inmerso ahí Dentro del juego Y es Pero la sensación Es muy 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 bacana Porque está ahí Metido dentro del auto Y tú miráis para los costados Y se ve Se ven los costados del auto Si tú miráis para atrás del auto Pero en la parte de atrás del auto O sea tú estáis inmerso Dentro del juego Y llega a ser Mareador Porque tú estáis sentado En un auto Propiamente tal Es como que tú estuvieras Corriendo de verdad Y es súper potente Yo lo digo ¿Cómo se llama el juego? ¿Es el de la flechita? Ah ya pues Puente en la gente ¿Cómo lo pasó? Ya pues No sé cómo se llama el juego Pero Se llama Beat Saber Beat Saber Exactamente Beat Saber Sí mira Yo vi a la pancha Sky Jugándolo Esa cuestión Tú te colocas el VR Y Escoge una canción La colocas en el modo Ultra Mega Fácil Obviamente Qué mamásán profe Sí Yo lo hacía más Vival ¿Cómo se llama? Mug Los mandos De la Playstation Los Mug Son para tomar café Ya Esos son los Mug Ya La tacita esa Se llama Mug Y los mandos De la Playstation Eso se llama Mug Mug Así como Movimiento Exactamente Éxito Éxito Mug Ya Entonces Tení uno en cada mano Y eso Al estar inmerso En la realidad virtual Parecen unos sables de luz Hacia lo más Star Wars Oye pero es bacán Es la raja ¿Qué pasa? Van apareciendo unos cuadraditos Con una flecha Y un color Entonces Uno tiene que ir Rompiendo los cuadraditos En la dirección Que te va indicando La flecha Y con el láser Que tengáis Se ve Y se escucha fácil Pero La coordinación Que tenéis que tener Claro La coordinación Ojo, mano, cuerpo Claro Y de repente Te van apareciendo Objetos Que te Obstruyen el paso No Es muy muy en la raja Muy en la raja Ahora Jugarlo curado Oh O con unos cuetes Oh Te quedé pegado ahí Pegado un plutón Sí Eso es lo que Es jugado de lo último Por así decirlo Pero entretenido Nunca más Nada Otro tipo de juego Mira Soy más De los juegos Tipo Juego online Como Manager Zone Que un juego De Controlar Un equipo de fútbol En ese juego Llevo más de 10 años Juego Republic Y E-Dominación Que también son juegos De doble clic Que se llama Que tú todos los días Te metís Así las tareas Que hay que hacer Entrenar Pelear Y básicamente O sea Estáis 10 minutos En el juego Y chao No son juegos Son juegos más casuales Claro Juego ajedrez online En chess.com Ahí me entretengo bastante Y eso O sea No soy un hombre gamer Por así decirlo Que se dedique a jugar Pero me gusta Me gusta mucho el mundo Me gusta mucho el mundo Pero de puro flojo nomás Y de cagado También no me he comprado Las consolas correspondientes Si vos profe En vez de tanta chela Tantas consolas Ah pero es que hay prioridades Hay prioridades en este mundo Sí Pero la van Aguanta también El hígado El hígado ¿Sabes? Ah Unas inyecciones de vitamina K Y listo El hígado queda Renovado Como nuevo ahí tiene que aplicarle y bueno, como les decía esta generación actual ya está terminando nos van a venir las cosas de la nueva generación pero la generación que nos deja tuvo grandes juegos y la industria está pero en alza hay muchos juegos buenos muchos juegos con historia en el último año se lanzaron también muchos juegos bacanes uno de ellos, The Last of Us 2 que no les digan lo contrario que es intercambiable por un FIFA no, no es intercambiable por un FIFA nada, nada, nada del mundo oiga profe, de hecho ya pasó el cyber se compró con el cyber me compré pero no no se efectuó el pago así que mañana tengo que ir a reclamarle al banco que me devuelva la plata y perdí la compra que no se hizo era copete, era copete si bueno, en este cyber he vivido muchas ofertas buenas de juego y el juego The Last of Us estuvo en oferta y fue pan caliente pero el 1 o el 2? el 2 pues ah, el 2 el 2, si pues se vendió como pan caliente agotado en todos lados imagínate que tengo el computador nuevo y ni siquiera le he instalado Steam eso que tengo cuenta ah, se lo recomiendo si, pero ni siquiera le he instalado la otra vez descargué un juego que era gratis y me di cuenta que era un juego erótico me di cuenta así lo descargó de vida me di cuenta la verdad es que se vio una mina rica en la portada pero después caché que era erótico y... bueno, más que erótico era porno, era porno pero era muy cortito el juego y era rofome entonces no... ni un brillo ah ya así que todavía me falta explorar más ese mundillo de Steam para encontrar algún juego decente algún juego que valga la pena sí, pero no mire, ahora último en estas plataformas estaban regalando juegos y... les recomiendo si tienen en cuenta estar atentos siempre a este tipo de plataformas porque siempre están regalando juegos si usted no tiene ni platito para comprar si usted no le interesa tampoco así gastar muchas nuca o si usted es comunista y quiere todo gratis ahí tiene ahí tiene todo gratis bonos no dan, sí eso le digo le advierto no dan bonos ya no pero no importa porque en la nueva constitución vamos a decir que el internet va a ser gratuito para todo claro no sea con los constituyentes que se están postulando difícil oiga profe bueno tenemos que también saludar a nuestro gran usuario que no solamente de videojuegos vivimos claro sino que también de televisión que es Rolandino y PTV es la nueva forma de televisión y tiene más de 4.000 canales en vivo de la tele y del mundo incluidos todos los canales premios de cine reportes adultos y más contenido de Odemas 11.000 películas y 800 series servicio multi-platforma para Smart TV Telebox Apple y iPhone Smartphone Tablet PSU Xbox y PS4 soliciten su demostración de 3 horas y si mencionan a Capital de los Cineos tendrán un descuento al contratar para más información directamente al whatsapp de Rolandino el más 5-6-9-7-8-6-9-0-8-2-6 más 5-6-9-7-8-6-9-0-8-2-6 Rolandino IPTV la nueva forma de televisión excelente clap 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 bravo grande Roland grande Roland y eso fue profe buen tremendo que tuvimos ahora le gustó entretenido entretenido bueno 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 para hablar de los videojuegos también también tenemos recomendaciones esta semana si tenemos recomendaciones y para esta semana yo les voy a traer no una película no no un cortometraje no una serie bueno si es una serie pero no una serie común y corriente les voy a traer un anime mire usted un anime si pero no hace tiempo que no teníamos anime hace tiempo que no teníamos anime en este programa si se convirtió profe claro voy a tener que ponerle strikes claro pero no cualquier anime les voy a traer yo creo que el anime definitivo ya de ese toque así es una serie de varias temporadas que no es tan largo tampoco pero son como entre 40 y 50 capítulos en total en total de la serie es la serie Monogatari Monogatari si Monogatari Monogatari significa historia en japonés eso significa japonés significa historia entonces van a existir varias varias historias ya en la cual la primera se va a llamar Baki Monogatari que es del año 2009 después viene Nise Monogatari que es del 2012 Neko Monogatari Kuro que es del 2012 y así hay varias más hay varias más que nosotros vamos a ir teniendo ¿cuál es la principal gracia de todo esto? bueno el argumento principal habla de que Koyomi Aragari que es nuestro protagonista Koyomi va a ser un estudiante de tercer año de instituto o sea el loco ya está listo para titularse menos mal que el protagonista no termina con él no mira la pensé la pensé es como el Koyomi es como la Koyomi claro este desgraciado es casi humano ¿qué le pasó? durante una de frente amplio no eso es un humanoide durante una de las vacaciones que tienen los estudiantes japoneses en una de las fiestas de abril me parece que fue él va en el metro y se encuentra con un vampiro una vampiro que está a punto de morir y esa vampiro lo convierte en vampiro me suena a Blade un poco no tanto no porque él no se va a dedicar a cazar vampiros sino que él va a convivir con esta parte vampiresca que tiene dentro de él porque él en el fondo es una buena persona que quiere ayudar a los demás entonces él un día parte de la serie conversando con una amiga que parece que la amiga le tiene ganas pero como en Japón son todos tan cortos que nadie se atreve a decir que le gustan que se gustan y pasa temporada y temporada y temporada y tú te quedas así como ya pues dile dile oiga profe pero ha cachado que en esas series así como de jimé japonesa cuando usted dice que le tiene ganas y no le dice siempre tiene la foto del que le gusta y la mira en la casa y la tiene bajo la almohada la tiene en los cuadros sí son como bien psychos sí sí no y sufren el secreto y toda la cuestión pero no se atreven a dar el primer paso y decir que le gusta por un tema de orgullo no sé la cuestión es que la mina se nota que le tiene ganas y el flaco no está ni enobe corto corto él va caminando por la escalera y de repente ve que va cayendo una flaca así cayendo por el aire ya empujaron no se sabe y él va y saca los brazos y la agarra pero se da cuenta que la flaca no pesa no pesa nada como tomar una pluma así y estamos hablando de una persona ya también de tercer año de instituto y tú quieres decir como ya yo el loco la agarra y la salva y la otra loca así como ay por qué me salvaste no hablaba con nadie no era Roxana Muñoz no como hizo dieta más de dos semanas hoy la loca liviana la cagó no pesa nada esto es complicado tú tenías algún problema y la loca le dice puta no sé intentaron ayudarme pero me estafaron así que no sé y le dice ya ¿sabes qué más? te voy a ayudar yo te voy a ayudar y te voy a llevar donde una persona que es experta en gente que no tiene peso el peso solo o algo así claro peso solo y lo lleva donde un ¿cómo decirlo? exorcizador ¿ya? sí esa podría ser la palabra así como un chamán bueno un personaje que se llama Ochino Meme y ese Ochino Meme la mira la toma le dice a ver a esta loca no pesa nada ya a esta loca un caracol le quito el peso y tenemos que encontrar ese caracol o sea un cangrejo perdón y van lo convocan buscan el cangrejo y encuentran que la mina vuelve a tener peso profe disculpe es que me dan un poco risa los nombres porque es como media flight el Colloma el Ochino Meme todo caso y el Ochino Larry con el Ochino Meme todo caso el personaje el personaje de la mujer que recupera su peso queda tan agradecida que va y le dice al protagonista me gustai de aquí en adelante vamos a ser novios y ojo ni siquiera le pregunta si el quiero o no le dice ya y si te gusta bien si no bien también ah como promio claro la serie contiene bastante fanservice se podría decir escenas donde las mujeres se quitan un poco la ropa donde se ven algunos calzones cosas así pero no es bueno de hecho no es gentai no, no es gente hispaná hay unos capítulos dentro de la primera temporada que tú que hay así como ya que mierda está pasando acá pero la animación la calidad de la animación los diálogos son diálogos extensos que en cualquier otra en cualquier otra animación podría ser un bodrio acá en verdad enriquecen cortes de dirección tan bien hechos que te muestran ángulos que tú no verás en ninguna otra animación y la música la banda sonora es pero maravillosa es maravillosa la banda sonora todo esto hace que la experiencia de ver un anime yo cuando terminé de ver la primera la primera temporada con Baki Monogatari quedé así como ya necesito ver más necesito ver más necesito ver más si usted la ve por anime FLV o por Crunchyroll está ahí gratuitamente usted cuando ingresa y ve Baki Monogatari abajo siempre hay gente que le pone este es el orden que usted la tiene que ver ve a Baki Monogatari después inicia Monogatari porque a lo mejor te podéis perder porque la serie tiene dos órdenes un orden cronológico y un orden de emisión la gracia es la siguiente que en el orden de emisión o sea cuando salieron los capítulos hay unos saltos temporales y después tú vas a ir rellenando y dices ah por eso pasó esto ah por eso pasó esto y es bacán la verdad es muy bacán pero no sería entonces mejor profe decir de una que se vea en el orden o sea perdón en el orden de emisión para no perder esa magia claro es que la gracia en este caso sería verla verla primero en el orden de emisión y después verla en el orden cronológico o sea verla dos veces ah claro si no y queda pero en verdad queda muy muy bacán la serie termina o sea la animación termina en 2017 con tres películas que se hicieron ah en el cual sí en el cual te va indicando de cuál es el por qué el protagonista se convierte en vampiro qué fue todo lo que pasó ahí porque cuando la pelina cuando la serie parte te dicen qué fue lo que pasó pero no te lo muestran acá sí acá te muestran todo lo que ocurrió y en verdad tiene unos personajes pero entrañables o sea te termináis enamorando de algunos personajes que es muy 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 como te digo en verdad es muy bacán esta serie se las recomiendo completamente tienen que verla se supone que quedan todavía temporadas sin animar quedan harto todavía que falta por animar pero hay que darle su tiempo darle su tiempo porque de verdad yo por lo menos quedé quedé muy muy impactado por lo que salía me hizo cambiar la forma que yo tenía de ver el anime que es una serie que es muy madura y de verdad considero que que es algo que deberían ver es algo que deberían darle alguna oportunidad así es que totalmente recomendado en la página de facebook y en instagram vamos a estar colocando fotitos y yo creo que el trailer también de de Baki Mono Katarik para que ustedes se puedan enganchar con la serie y empezar a verla excelente pues dos fan profes eso sí no es recomendable yo diría que no es recomendable para para menores de 14 años hay algunas escenas de sangre hay algunas escenas no es que peleen tanto pero de repente hay algunas escenas de sangre hay unas exageraciones que ocurra entonces por eso más que nada y hay diálogos que son muy densos por lo tanto va a requerir que usted le ponga atención que usted le ponga atención a la lectura que está en el en el doblaje muchas veces por ejemplo tiran flashes con una escena con letras y si tú no estás atento te puedes perder parte de eso entonces solamente subtitulada la podemos encontrar o también está doblada déjame revisar pero me parece a mí me parece que solamente está subtitulada pero voy a buscarlo por mientras donde esté hecho usted puede darnos su recomendación por supuesto oiga pero más que recomendación o de juego o alguna cosa así yo quería darle una noticia de que bueno como todos sabemos las consolas de nueva generación ya están a puertas de lanzarse la generación de Xbox la nueva que vendría siendo Xbox Series X y Xbox Series S se lanzan el 10 de noviembre en la mayor parte del mundo pero acaban de llegar más o menos el día 24 las reservas ya se abrieron el día 9 si mal no recuerdo pero no creo que antes pero ya se acabaron no hay como reservar por lo menos la Xbox X Series y Playstation 5 también Playstation 5 se lanza el 19 de noviembre a nivel mundial pero también las reservas están todas despopadas para que vean que hay plata en Chile y sin el segundo retiro del 10% todavía exactamente no yo creo que hay sin embargo muchos reservaron con ese 10% se metieron a reservar la consola si muchos sin embargo Sony y Xbox perdón Microsoft dijeron que iba a haber más stock pero no van a haber ventas presenciales o lanzamientos presenciales a nivel mundial antes se hacía que había por ejemplo el día del lanzamiento personas esperando fuera de la tienda para poder comprar la consola ahora no ahora solamente la consola se va a poder comprar en línea y la persona va a poder ir a retirar la consola al lito donde donde la compró no van a ver tampoco grandes lanzamientos gran rebombancia y bueno mi recomendación más que nada es que esperen un poco a comprar la consola creo que ya lo dije antes en algún otro capítulo del podcast esperen un poco no sean beta tester ya hay muchos beta tester la consola ya está pero ultra reservada las dos vean como andan Xbox no trae juegos de lanzamiento pero si viene con una retrocompatibilidad completa casi con los juegos de Xbox One y con los mismos juegos retrocompatibles que tenía de Xbox 360 y la Xbox antigua sin embargo Sony si viene con algunos juegos originales digamos nativos para Playstation 5 ya sea como Spider-Man Miles Morales como Little The Planet y algún otro pero también viene con algunas otras revisiones de juego y con compatibilidad casi completa en Playstation 4 pero como les digo las consolas siempre de lanzamiento tienen sus limitaciones tienen sus cosas el almacenamiento ampliado por ejemplo en ambas consolas aún está muy caro no se pueden almacenar juegos nativos de Playstation 5 digo por ejemplo en juegos en discos duros externos solamente se pueden almacenar la memoria interna yo creo que se va a ir solucionando con actualizaciones o con compatibilidad con nuevo hardware que vaya a salir pero vayanse pidiendo no se desesperen por la consola la consola tiene mucho todavía cuerda para rato según tu experiencia con las otras consolas que han salido antes y el tiempo de estado óptimo cuánto tiempo habría que esperar más o menos para comprar algo decente a un buen precio y ya actualizado yo creo que si la persona obviamente ya la quiere tener en sí pero está muy desesperada yo creo que unos tres meses sería bien ya sería correcto ahora si quiere si es más mesurado quiere esperar un poco yo creo que de seis meses a ocho sería un buen buen tiempo bastante sí lo que pasa es que por ejemplo yo voy a dar mi experiencia que tuve con la consola Xbox One X que es como la última consola que ha sacado hasta el momento Microsoft que es súper potente digamos la persona más potente de esta actual generación que ya está terminando y esa consola duró muy poco muy poco fue una revisión de la Xbox One que digamos que fue de esta generación fue la última revisión que fue una consola súper potente pero yo no me hubiese comprado si hubiese sabido por ejemplo que Xbox X Series venía con una retrocompatibilidad completa y venía como con mucho más potencia que la consola la Xbox One entonces yo creo que en mi caso pagué un poco de sobreprecio y por no haber a lo mejor esperado o haberme formado un poco entonces a esperar a esperar que sí porque el mundo no se va a acabar bueno y no sacan nada en todo caso porque ya están agotados sí pero que como van a llegar más yo creo que para navidad va a haber un poco de stock no se despega aparte que los precios también están muy altos o sea para la próxima navidad no para esta yo creo que va a llegar un poco de stock no pero me refiero que para la próxima navidad estaría bueno comprar no claro estaría bueno para que se la compren todo porque van a ver juegos ya van a ver lanzamiento durante el próximo año y todo entonces también van a ver bajada de precios van a ver consolas que van a traer juegos porque actualmente comprar un juego si es que quiero un juego nativo de la actual generación que se viene claro que la lógica si no para que me compro la consola exactamente y como son sistemas cerrados obviamente no te van a servir para nada más si no tienes juegos no te van a servir para nada más así que esa es mi recomendación no se desesperen esperen un poquito las consolas van a bajar de precios deberían bajar de precios deberían tener revisiones también pero bueno las revisiones se vienen en unos años más así que eso no es tema pero Don Station si esperemos un poco y la vamos a comprar argentina ah ya con el dólar ya vamos a cambiar una billete argentina oye los pobres argentinos me dan pena pobre amigo argentino no hay ya de estar como un millón de pesos la consola no los pobrecitos yo creo que va a llegar un momento en que el peso argentino y el peso chileno van a valer lo mismo yo creo por la nueva constitución claro no me refiero a que los argentinos nos van a pillar se van a ah se me olvidó el nombre técnico devaluando tanto que ah ya que va a llegar uno a uno claro que su peso no va a valer nada ah si bueno ahí si tenemos que ir a comprar imagínate aprovechar que el peso argentino sea igual que el peso chileno y que para ellos el sueldo mínimo en este momento son 16 lucas las van a subir a 20 y si uno a uno con el peso chileno imagínate tú ganando aquí con el sueldo mínimo 350 y sin lucas me vais a sentirte millonario pudo pucha ojalá que no les pase pero si les pasa allá estaremos comprando claro Mendoza prepárate nos vamos a dejar sin carne sin vino sin chaquetas de cuero todo eso hay que traerse harto cotidiano más de allá si y estamos llegando al final estamos llegando al final de un nuevo episodio efectivamente de un nuevo episodio realmente ya agradecido también de toda la gente que nos escucha nos sigue y en unas semanas más vamos a tener algunas sorpresitas unos videitos también interesantes en el canal y vamos a empezar un campeonato interesante de fútbol con el profe con los mejores equipos de los juegos de FIFA de PES así que ahí también vamos a estar relatando oye y si hacemos Venezuela-Argentina serían los juegos del hambre podríamos hacerlo podríamos hacerlo pero ahí vemos cómo le ponemos al partido ya así que eso pues despídase el profe chau despídase al público no saludos a todos los muchachos como tan secos claro saludos a todos los muchachos y eso que lo pasen bien cuídense disfruten si pues ya estamos saliendo de pandemia bueno estamos saliendo a las fases 4 3 5 todavía pero a los contagiados que nunca llegaron era todo un tongo la plandemia la plandemia no, igual fui ese profe no ande por ahí sin mascarilla no, jamás así que eso muchachos un abrazo a todos cuídense mucho y chau 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 la capital de los simios hu 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 Gracias.